Disco Hola, yo soy Antonio Y yo soy Gris Donofre Y esto es lo nuevo de la escena independiente Se viene el sexto aniversario del Zeta Gallery Desde el miércoles 21 al sábado 24 Habrán muchas sorpresas culinarias y musicales Con invitados especiales como Pancho Piedra El chef Eric Dreyer y muchos más No se pierdan de esta semana de fiestas Llega el Canoa Fest Vayan este 23 y 24 de noviembre todos a la playa Para disfrutar de un fin de semana Lleno de arte y surf con la comunidad de Canoa Estén atentos a sus redes Para ver el anuncio del cartel El Encuentro Mujeres en Escena celebra 15 años Del 19 al 26 de octubre Habrá música, teatro, cine y talleres Para celebrar el pensamiento femenino Además de este año llegarán artistas Invitadas desde Perú, Chile, Brasil, España Y más, vayan al link en la descripción Para ver toda la información El Amar da su primer concierto Este 21 de noviembre el proyecto de Art Rock Debutará en el escenario del Ananqué En la González Suárez No se lo pierdan Y Cadáver Exquisito nos trae este nuevo video Para Trofeo La canción forma parte del nuevo material Que la banda está preparando Con un sonido más maduro El video fue animado por Jackson Tenesaca Se enciende el sol en mi oscuridad Descomunal saca lyric video para Ventisca Este tema forma parte de su último EP Alianza El video fue animado por Christian López Este 24 de noviembre Este 24 de noviembre habrá una fiestota Para que la muevan hasta las 15 La descarga nos trae La sudada jungla urbana Una fiesta llena de sazón, batería y reggaetón Se presentarán DJ Joya, María Morena, Lunática desde Francia Y la mismísima DJ Riobamba Y tenemos dos pases para que no se pierdan Esto es sandongueo Para participar muéstrennos con GIFs como sería su jungla urbana El story más creativo gana No se olviden de etiquetar a Radio Cocoa y la descarga Los raperos, Láser y Cráneo de España llegan a Ecuador para dar dos shows en diciembre Estén atentos para más sorpresas Architect Us, el ciclo de cine y arquitectura se presentará por segundo año consecutivo en el 8 y medio No se pierdan estas pelis Tapao continúa con la gira nacional de pistola de Balín después de haberse presentado en Ibarra, El Puyo y Tulcán Espérenlos en Cuenca con Paola Navarrete Esto ha sido todo por esta semana Denle like, compartir y suscribanse Nos vemos la próxima, chao